amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información ya que les traigo lo que serían dos próximas armas evolutivas que vamos a tener dentro del juego la primera sería una scar 2.0 y junto con esto vamos a tener lo que sería la ac-80 que estas dos skins de armas ya las habíamos filtrados o ya se habían filtrado en anteriores actualizaciones de hecho no habíamos visto mucho que digamos información referente sobre esto porque garena free fire no las había agregado lo que serían los archivos del juego pero actualmente chicos en este servidor avanzado ya tenemos lo que sería esta información así que pónganse en cómodos porque el vídeo del día de hoy se viene bastante bueno primero que todo antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que apoyaran con su épico like compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad vamos a irnos rápidamente por acá en lo que sería la tienda nos vamos a lo que serían objetos y la primera esquina de arma evolutiva sería la scar esplandor fantasma que sería una esquina evolutiva que como se los había especificado ya está la habían filtrado ya la habíamos filtrado así creo que fueron dos o tres actualizaciones atrás pero no teníamos lo que sería el diseño ya por acá podemos estar viendo lo que sería el diseño para esta scar de hecho este sería el nivel 7 el nivel 1 no lo tenemos disponible pero por acá tenemos lo que sería el nivel 7 que obviamente yo sé que muchos de ustedes al inicio pensaron que era una arma pues de katana evolutiva por lo que sería la animación pero no chicos garena free fire como que quiso combinar lo que sería esto como una skin de katana entre las car y se ve bastante bueno me gusta el diseño final el de esta skin de arma para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta qué opinan ustedes referentes sobre la skin obviamente si les gustó con nuevamente se lo repito chicos a mí me gustó muchísimo y está bastante fácil y to pues lo que sería esta temática de scar obviamente es una scar 2.0 evolutiva porque ya la teníamos anteriormente nuevamente nos van a estar trayendo esta misma temática vamos a darle por acá mejor archivos y vamos a estar viendo los detalles para esta scar he hecho por acá la tenemos disponible el nivel 1 no nos especifican ninguna información porque obviamente no ha sido agregado 100% pero yo por ahí en pantalla les estaré dejando una capturita de más o menos como pienso que va a estar siendo esta skin de arma en el nivel 1 junto con esto tenemos el nivel 2 que nos especifican muestras anuncios en el juego obviamente por acá podemos estar viendo a la hora de nosotros eliminar un enemigo nos va a estar apareciendo lo que sería este diseño en el nivel 3 chicos tenemos un nuevo aspecto que tenemos este aspecto de por acá que obviamente no está 100% completado es como una aquí si se parece una scar pero también nos especifican la katana en el nivel 4 chicos tenemos efectos de golpe a ver en el nivel 3 no tenemos más nada bueno si en el nivel 4 tenemos efectos de golpe que sería este de por acá chicos pues nada del otro mundo lo que nosotros siempre conocemos ahí está más o menos para que ustedes vean en el nivel 5 tenemos efecto de eliminación que sería este de acá a verlo o está bastante facerito me gusta vamos a verlo otra vez bueno saca como una especie de cabeza de demonio ahí está más o menos para que ustedes vean y tenemos efecto disparo chicos que muy importante con esto que este sería creo que el nivel en el nivel número 1 para esta scar evolutiva chicos para que ustedes lo tomen en cuenta se ve algo facerito se puede estar diciendo también me gusta lo que sería la temática siempre con el diseño de la katana en medio para que ustedes lo tomen en cuenta también tenemos el efecto disparo obviamente que sería este de acá como una especie de fantasmitas se puede estar diciendo en el nivel 6 chicos tenemos un nuevo aspecto que ya no se va a estar viendo como en el nivel 3 que sería este de acá sino que ya va cogiendo un poquito más de forma a lo que sería el diseño original en este caso chicos tenemos por acá lo que sería pues creo que se puede estar diciendo que es el diseño casi al máximo nivel solo les estaría haciendo falta como un poquito más de efectos que es lo único que nos representan en el nivel 7 pero bueno más o menos ustedes por ahí la pueden estar viendo creo que está un diseño bastante facerito pero acá tenemos el nivel 7 chicos que ya no se especifican el nuevo aspecto que sería el aspecto 100% completado vamos a esperar a que nos cargue la animación que siempre nos ponen esta animación y como lo están viendo por acá chicos es muy parecido al nivel 7 al nivel 6 perdón solo que ya le implementaron como muchos más efectos para que más o menos sucede lo tomen en cuenta creo que el diseño está bastante facerito y en lo personal a mí me gusta mucho lo que sería la temática y por último tenemos el emoto exclusivo pero lastimosamente no lo podemos estar viendo creo que a comparación chicos de esta esquina evolutiva que de hecho sería la 2.0 porque por acá tenemos la megalodón es una skin también bastante facerita que fue la primera escara evolutiva que tuvimos disponible en el juego esta que vamos a tener para la próxima actualización creo que me llama un poquito mucho más la atención por el diseño porque tiene un diseño bastante facerito igualmente chicos qué opinan ustedes referentes sobre esto esta sería una de las próximas skin de armas que vamos a tener disponible para la próxima actualización obviamente con temática evolutiva junto con esto chicos vamos a ir y no nuevamente por acá y tenemos lo que sería la segunda skin de arma que sería la hace 80 predicción del escorpión esta skin chicos también se había filtrado hace un tiempo atrás de hecho chicos no podíamos ver muchos en los archivos del juego no sólo nos especificaban muy poquitas cosas igualmente por acá ya tenemos lo que sería el diseño en el nivel 7 junto con esto lo podemos ver equipado en el personaje y al igual de eso nos especifican lo que sería el nivel 1 que sería este de por acá obviamente esta skin de armas tendría que haber salido creo que fue hace una o dos actualizaciones atrás pero como se los acabo de especificar no han sido añadidas en los archivos del juego pero ya la tenemos 100% completada por acá y le damos en mejorar chicos por acá también podemos estar viendo lo que serían los detalles que tenemos la hace 80 y predicción del escorpión para que tenemos un nuevo aspecto en el nivel número 1 obviamente no se especifican esto de por acá veo bastante facerita porque no tenemos en el nivel 2 anunció en el juego obviamente a la hora de nosotros estar pues eliminando un enemigo nos va a estar saliendo esto de por acá chicos para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta en el nivel 3 chicos tenemos un nuevo aspecto que ya no se va a estar viendo como en el nivel 1 sino que ya va a estar cogiendo un poquito más la temática esta del escorpión para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta en el nivel 4 chicos nos especifican el efecto de golpe ahí está más o menos para que ustedes vean un efecto de golpe pues nada del otro mundo también en el nivel 5 tenemos el efecto de eliminación que este sí me gusta muchísimo ahí está más o menos para que ustedes vean está bastante facerita lo que sería este efecto de golpe para esta skin de arma evolutiva el igual de eso tenemos el efecto de disparo que sería este por acá que ojito está bastante bueno también nada del otro mundo chicos no cambia se puede estar diciendo pero bueno ahí está más o menos para que ustedes vean en el nivel 6 nos especifican un nuevo aspecto que ya no se va a estar viendo como en el nivel 1 ni como en el nivel 3 sino que ya lo vamos a tener como un poquito más formado chicos sólo le estaría haciendo falta un poquito más para estar llegando a su máximo nivel por acá podemos estar viendo se ve bastante facerita en el nivel 6 y por último chicos tenemos el nivel 7 que no se especifican en el efecto completo o lo que sería el diseño completo vamos a esperar la animación rápidamente por acá que sería este acá ojito se regenera la skin de arma y ya por acá la tenemos disponible es muy parecida al nivel 6 chicos quiero decírselos obviamente sólo le implementan unos efectos por ahí más a estas armas evolutivas y ya la traen en lo que sería su máximo nivel y por último chicos tenemos disponible lo que sería el emote que actualmente si lo podemos estar viendo ojito con esto el emote está bastante facerito me gusta mucho lo que sería este emote ahí está nuevamente se los paso a especificar y el emote está bastante bueno no es la gran cosa quiero decírselos obviamente pero si me gusta mucho la temática ahí está más o menos para que ustedes vean está bastante facerito si tenemos que decírselos obviamente esta sería otra de las skin de armas que va a estar llegando muy próximamente para nosotros obviamente creo que en la próxima actualización ya creo que la pueden estar sacando entonces estén muy pendientes chicos porque próximamente podríamos estar viendo estas dos skin de armas evolutivas tanto lo que sería la ac 80 por edición del escorpión como no sería también esta skin de armas de la scar resplandor fantasma y sería una scar 2.0 evolutiva y que puede estar llegando también para la próxima actualización de todas maneras chicos quiero saber ustedes qué opinan referentes sobre esto creo que el diseño para las cara está bastante facerita a mí me gusta mucho lo que sería el diseño de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya saben nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyen el vídeo con su épico like compartan el vídeo con todos sus amigos suscríbase en este canal chicos si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire